Música 阿爸你甘愁地聽 聽到我用心穿的歌詞 不管路好天 也是風太天 倫是早江湖的藝人 阿娘你甘愁地聽 聽到我用心穿的歌詞 咱來等我用心穿的歌詞 為何你真正的歌詞 若有聽到歌詞 倫的心穿的歌詞 聞到我用心穿的歌詞 倫是風太天的歌詞 想要聽到歌詞 倫的心穿的歌詞 El corazón de mi amor, el corazón de mi amor. Mi corazón de mi amor es un descanso. El corazón de mi amor, el corazón de mi amor. Seguir a mi corazón de mi amor. Si hay tiempo, no sé, mi corazón de mi amor. ¡Solo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!